que te adhino porque son cosas que no cualquiera puede resistir en ese momento te hacen creer que sos, no sé, Madonna que sos lo más y lo único que le importa a la gente en el mundo entonces si vos no tenés los pies sobre la tierra te das cuenta de que sos la misma cuando me llegó la fama yo ya tenía una profesión siempre supe que quiero ser cantante ahora gracias a Dios se amplió la cosa y me ofrecen a actuar, a conducir pero digamos, lo más jodido debe ser cuando te llega la fama y no sabes después qué hacer de tu vida porque la fama no sirve para nada yo no gano plata por ser famosa porque hay gente que cree que es famosa tiene plata, por ejemplo no, para ganar quita tenés que laburar la fama sirve para cuando la sabes usar yo en este caso, a ver, soy famosa podría hacer más cosas de las que hago hago lo que me da el cuerpo y la mente ¿Coki? ¿por qué te dicen coqui? coqui por la marca de graciosa porque mis viejos tenían una fiambrería cuando éramos chiquitas y mis viejos tenían fiambrería y éramos tres hermanas claro, entonces como no había mucho presupuesto cajones de coca no lo podés decir, acá hemos dicho Pepsi o Coca una de las preguntas es Pepsi o Coca claramente es que es de sabor aparte si, está bien y al perní Coca y hacíamos como unas cuevas el cajones me encantó no sabía era cojucha cojita y quedó coqui esta es una pregunta quizás más existencial tomalo como quieras no tenés por qué contestar pero ¿qué es lo que querés y no tenés? que quiero y no tengo tengo todo todo lo que quiero excepto lo que pasa es que digamos no es que no lo tenga lo que te voy a decir tiene que ver más con una búsqueda que si uno ya supiera seríamos todos digo, tiene que ver con una búsqueda interna no es algo que no tengo sino que es algo como que todo el tiempo uno busca algo que siente que no alcanza pero sí, más que nada ese más o de uno de conocerse a un amigo claro, yo no quiero morirme tengo esa sensación de que no me quiero morir o pasar otra vida sin haber descubierto viste de qué se trata cómo es la cuestión a ver cómo es qué onda a qué vinimos a esta vida por qué esto por qué aquello todo ¿estás leyendo algo? sí, Leo viste que está muy bastardeada pobrecita la palabra autoayuda me enoja yo ahora al contrario para mí está muy bien para mí para mí todos los libros son de autoayuda yo cambié qué más qué mal qué mejor que autoayudarte la ayuda no está fuera está adentro entonces autoayuda pero viste que la venden como que ay, autoayuda ay, vos les autoayuda hay un libro que me cambió la vida y le voy a hacer meter el chivo que es los libros de Ronda Pirne que es nunca voy a hablar no sé cómo sea que es el secreto después de eso pensé que nada a mí me impacta y hubo uno que me impactó más que es mi manual lo tengo al lado de la cama y lo abro cualquier parte y a la mañana tarde o noche leo y digo dale estúpida avivate que es el poder de la hora a mí me regalaron uno que ya no vivía amargado no sé qué y dije no, loco a mí no amargado es esto y lo leí y lo escribí en catalán y todo está bien ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? qué pregunta ¿cuándo? ¿cuándo? sí, es que verdad y se me ocurre algo medio degenerado decilo no, 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 no porque voy a tener que editar porque yo te lo cuido acá no ¿tenés una nota favorita? la, re, mi, mi no 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 pero es linda la pregunta porque te estoy contenta no, acá lo busco porque también te gusta el sol no sé la menor a mí me gustaba en su momento pero ahora me parecía un poco más tristón ay, no sé y después bueno después a mí me gustan las tensas las tristón yo no sé tanto pero me veo me veo no, te vas a un cartareo para hablar está bien sí, es do listo, soy do en el cifra americano ¿sos do? claro está bueno ¿se puede meter chivo? sí después vemos quién edita me tengo que ensayar porque el 25 de diciembre estrenamos con el club de los estafadores en Villa Carlos Paz Teatro del Lago Nico, Foliato, Carla si podemos te haría hermoso llego tarde el ensayo por ustedes no me editen esta parte por favor ¿tú es futbolera? me gusta soy muy buena jugando al fútbol porque yo siempre jugué al vole y para entrar en calor nos mandaban hacer como un picadito de fútbol a todas las chicas soy goleadora o sea, así como viene pum al arco sí, sí y he jugado contra hombres y luego no, me muero en las giras con Alberto eran todos músicos hombre y yo pum va a tener gol y yo soy de San Lorenzo así que me veía todo en la época un poquito más vieja con mi papá cuando salió con Gorocito y con el Berbervarelo Gorocito en la costa estaba el ingeniero Pelegrina en esa época me acuerdo de técnico a costa en el negro Sila Paulo Sila Sila pasé en el arco pasé Nico, pasé yo fui a ver un par de partidos y salió campeón en el 95 o 98 no me acuerdo no me acuerdo es mi época de ir a la cancha yo soy un recuerdo de la infancia así como una postal y ahora se me vino lo de los cajones de Coca-Cola con mis hermanas andando en patines las tres y jugando al alto para con la pelota en el medio de la calle que ahora imagínate te pasan por encima los altos para alto para claro era rondita una pelota que era alto para tiraba la pelota bien alta y decía Gaby claro no me acuerdo si tenía que agarrarla y de ahí salí corriendo y no sé que linda época re linda mi infancia fue hermosa pobre y hermosa jugamos con cualquier cosa estoy encantado de verdad se enamora no bueno igual no es un camas estoy bien estoy bien estoy contenta como que estoy completita yo no más ojalá un beso te acompaño tenemos que ir a teléfono y yo te acompaño hasta allá chau chau